Ante el tema de la distribución de combustibles en algunos estados del país, las personas buscan algunas alternativas como el metanol. Sin embargo, este aditivo no sustituye a la gasolina y solo debe mezclarse un porcentaje en el tanque, afirmó el director general de Octifuel, Darío Castellanos González. En entrevista con Notimex, el empresario originario de Guadalajara dijo que las personas se han visto en la necesidad de acudir con ellos por la falta de carburantes y han incrementado sus ventas a más el doble o casi al triple. Lee, advierte Citibank Amex de impacto en precios y continúa la falta de gasolina. El metanol no es sustituto, esto es un aditivo y hay que mezclarlo con gasolina, siempre. Hay que tener más gasolina que aditivo. Hay vehículos que sí utilizan hasta el 85%, porque el fabricante lo modifica desde origen para ello, explicó que ellos empezaron a comercializar el metanol como aditivo hace poco más de un año en Guadalajara y sus alrededores tiempo en el que han logrado alcanzar la confianza de consumidores. Se incrementan ventas de metanol sin embargo, ahora con la situación de la gasolina las personas se han visto en la necesidad de acudir con nosotros con lo que se incrementaron las ventas más del doble o casi triple. De hecho, actualmente cuentan con 7 puntos distribuidos en Guadalajara, Tonalai de la Jomulco, donde hasta hace unas semanas en cada tienda se surtían de 2.000 a 3.000 litros por semana, pero ahora se venden unos 1.000 litros cada dos días. El directivo destacó, que la norma oficial prohíbe la venta de etanol anidro como oxigenante de gasolinas, el cual sólo lo regula a petróleos mexicanos Pemex, debido a que, por cuestiones químicas, el alcohol deshidratado absorbe humedad del medio ambiente, por lo que no tendría la pureza necesaria. En tanto, el metanol es 100% puro, no adquiere humedad del ambiente, es seguro, está comprobado científicamente y aprobado para su uso en las normas oficiales y sirve para subir el octanaje de los automóviles, además, no tiene plomo, carbono azufre lo que ayuda a alargar la vida del vehículo. CDMX son 85 estaciones sin servicio de gasolina en CDMX, Seinbaum agregar un 10% de metanol. El empresario informó que un carro de carburador sólo debe tener un 10% de metanol y el resto de gasolina, pues no tiene computadora y sensores para modificar el tiempo de la explosión de la combustión de la unidad, además de que al tener mangueras más antiguas se pueden corroer. A su vez, los vehículos Full Injection, construidos entre 2005 y 2010, tienen que empezar con una mezcla del 10% e ir subiendo gradualmente hasta un 35%, para limpiar primero todos los ductos y tanque de gasolina, y que la computadora vaya asimilando poco a poco el octanaje, para autos fabricados en los últimos 8 años, no tienen ese problema, por lo que pueden comenzar con un 35%, que es la mezcla perfecta, pero hay algunas marcas que por su lugar de fabricación puede utilizar hasta un 50%. Como los de Brasil, la India, algunos europeos, resaltó Castellanos González.